De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Fin de mes, en este comienzo de Adviento Ayer comenzamos el tiempo de Adviento que es el tiempo de la espera de preparar nuestra casita para que el Señor venga Y tú dirás que va a venir aquí a este desastre No, va a venir a tu corazón Y tu corazón no es un desastre Porque tu corazón está lleno de la esperanza del Señor Así que nada de pesimismo Pasó, pasó Para adelante, para adelante Y prepararnos para recibir a ese amor precioso Pero nuestro corazón para que Jesús venga Y no prepararme para los regalos Y que empezar No Todo este mes ahora vamos a estar Como me han dicho mucho Que yo digo esto al final No, me dijo hermana Tiro, empiece Cuando venga el próximo Navidad Avísenos con tiempo Para evitar el consumismo Y que yo pueda pensar Y realmente en el acontecimiento Que es el nacimiento de nuestro amado Redentor Y veamos Que nos dice ahora Ya terminando nuestro mes Nos dice Por un momento pidamos al Espíritu Santo Que nos inspire la alabanza Y oremos con estos preciosos salmos Y en el Salmo 104 nos dice Cantaré al Señor toda mi vida Yo, mientras yo exista Celebraré a mi Dios Que mi canto le sea agradable Y yo me alegraré en el Señor Y tenemos otro Salmo, el 103 Bendice alma mía al Señor Y nunca olvide sus beneficios Ahí vamos Pidámosle al Espíritu Santo Que sí, mira Toca aquí Este librito está escrito ¿Cuántos años? Uh, ni siquiera conoce Chile A lo mejor el padre Y a lo mejor ni siquiera conoce tu país Y está Que necesitamos alabarlo Que nos impulse a alabarlo En este minuto de dolor De prueba, de sazón Y vamos a ver cómo nos cambia Yo les he contado ya por ahí Momentos dolorosos de mi vida Tremendo, tremendo Enojada ¿Cómo podríamos estar en este minuto? Algunos alemanos Llegando contra Dios ¿Cómo es posible? Que permita Pero Señor Si tú lo has permitido En ese minuto le dije ¿Qué? Alabar al Señor Y comencé a alabarlo Vamos a lavarte El amo Señor Te bendigo Señor No lo molesta Y terminé alabándolo Y terminé alabándolo con una Feliz, contenta Se pasó Se lo entregué al Señor Y hoy día Después de tantos años Miro para atrás Le digo, gracias Señor Es tu guardián Señor, mi auxilio Tú no me dejas Cuando entres Cuando entres Cuando salgas Pero tú tienes que decirle Sí Señor Y no decirle Señora Aquí estoy Y me bajo Para terminar Me acuerdo yo Antes cuando era más Lolita Manejaba y me gustaba La velocidad Y un día a veces Veníamos con un grupo Por ahí Sin ningún peligro Pero igual Y venía Parece más allá De lo normal Y alguien me dice Para, para Trini ¿Qué pasa? Le dije, para ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se bajó hace rato A los 120 Se bajó de la 1 Sutilmente Me quería decir Que en este minuto Era yo contra las reglas Que por lo tanto Jesús se había bajado Yo lo había dicho El Señor Chao Yo manejo Ya Enseñanza hasta el día de hoy Así que Dale permiso al Señor Para que te ayude Para que vaya contigo Y él en la mañana Ya Señor Vamos Tú me proteges Y vamos adelante Y el Señor te dice Gracias Y te doy Mi bendición ¿Para qué? Para que vivas En mi camino En mi alegría Que te va a traer La paz Te va a traer El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol Que os llaman Hemos estado Toda la Sans En tus brazos Dios ain Entre Su Toda la Sans La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Como pueblo hasta el Señor Amén 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 Gracias por ver el video.